Este líquido negro sigue dominando el mundo. La lucha por el oro negro no parece perder vigencia. La codicia y el afán de poder sobre este recurso trae consecuencias explosivas. Estados Unidos, por la urgencia de obtener hidrocarburos que le permitan sostener ese sistema capitalista salvaje, está llevando a cabo un proceso de extracción conocido como fracking, sin importarles los innumerables daños en la humanidad, el medio ambiente, la ecología y biodiversidad. No queremos fracking, 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 no queremos fracking. El mundo entero levanta su voz en contra de esta peligrosa técnica, desde jefes de estados, artistas, movimientos sociales y ONGs. Venezuela denuncia la destrucción que se le provoca al planeta Tierra y a los lugares del planeta donde se están aplicando estos métodos bárbaros, salvajes, anti-humanos, para sacar petróleos y gas, llamados de esquisto. Y llamo a un debate en los medios de comunicación nacionales e internacionales, que nuestros expertos se pronuncien, expliquen, el costo es impagable por la desesperación de tener el control de los energéticos principales del mundo. La fracturación hidráulica o fracking consiste en la extracción de gas o petróleo desde el subsuelo, inyectando a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas. Los graves e irreparables daños al medio ambiente se derivan cuando la inyección en el subsuelo de estas sustancias tóxicas se liberan de manera incontrolable, contaminando el suelo y los acuíferos, afectando la salud de las personas, animales y toda forma de vida terrestre. Hay que recordar que el fracking es el método de producción, bueno, es un desastre. Es un desastre desde el punto de vista ambiental, provoca severos daños a lo que son los acuíferos de Estados Unidos, que es donde se está produciendo de esa manera, es el único país donde se está produciendo en cantidades apreciables y tiene una vida, una duración muy corta. Son picos, son formaciones que están atrapadas en las rocas, las fracturan con altas presiones utilizando químicos, de manera tal que nosotros creemos que esa manera de producir petróleo es insostenible en el tiempo. La fracturación hidráulica ha afectado la economía de las naciones, que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP. Y es que a través del fracking, Estados Unidos importa cada vez menos petróleo, causando un declive en los precios del barril. Es para los especialistas, una estrategia con fines geopolíticos en contra de Rusia y Venezuela. A pesar de las muestras de rechazo y las múltiples secuelas negativas, el gobierno de Estados Unidos continúa haciendo caso omiso. ¡Fuera, Llerón! ¡Fuera, Llerón! ¡Fuera, Llerón! ¡Fuera, Llerón! ¡Fuera, Llerón! Nuevamente, el llamado oro negro es motivo de conflicto. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la codicia y la sed por este valioso recurso natural? No queremos fracking, 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 no queremos fracking, no al fracking. Música 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 Gracias por ver el video.